Pues en este día, esta canción va a cambiar el género Porque esta es la nave, la que gata del corazón Y yo para toda esa gente que lo han vivido y lo han sufrido igual que yo Yo les quiero decir una cosa, que sigan luchando porque esto es posible Y yo sigo pa'lante por todos mis latinos, los que me llevan de corazón Y una cosa que yo me pregunto, ¿por qué mi gente no puede ser feliz? Y algún día, si los latinos no echan pa'lante Y si le preguntas a quien te gana a ti, dile que esta es la nave, va Porque por qué, na, 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 na Porque el mundo así, así, na, 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 na Porque por qué, na, 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 na Porque el mundo así, así, na, 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 na Digo que la policía siempre molesta a la gente y para ellos los latinos somos unos delincuentes Con más que trabajemos somos indiferentes, evitando los problemas, pero hay que darle frente Porque este país es tan duro explotador, el gelo va retrabajando y de quién sale el dolor Porque todos los machos que no usan es condón, si no ejercidas embarazas ni le meten el plato Y si es que caes y te dejas no me pongas atención, tu crías a los tuyos no te dejes de bajón Cinco meses de embarazo, el agosto no es concierto, ya le crecieron las manitos y le lave el corazón Y si no escuchas lo que digo, entonces tú vas a sentir que tu vida va más fácil cuando vas a dirigir No sigas a la gente buscando todo de ese rato, si cuando estabas en la casa el tiempo a ti te preocupabas Deja la mala situación y atienda a tu mamá, que es la buena o en la mala, ella y por ti va a dar Y si piensas que es muy fácil porque eres un adicto, solo pidele al Señor que se llama Jesucristo Deja el servicio, déle más juicio, tu hijo está creciendo, rega más vida a mi hijo Y aunque no lo crea, ya él dice papá, resucitará cuando lo haga en tu hogar ¿Por qué? ¿Por qué? Na 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 Y por eso es que yo escribo, va a ponerlos a pensar Cuando yo no sé que pongas, se va a recordar Y por eso es que yo escribo, va a ponerlos a pensar Y cuando yo no sé que pongas, se va a recordar Oye, Gus, esta es la Navi, pa' Esta la escribí pa' mis latinos La gente que lo han sufrido y lo han vivido igual que yo Mi gente siga luchando